El departamento de La Paz, en Marcala, hay una toma ahí por pasamonos en el desvío de La Paz a Marcala y esto producto de situación educativa. ¿Qué es lo que sucede? Vamos con usted, Charlie Peneda. Así gracias, televidentes. Siguiente, ¿cómo habla Televisión Digital? Me encuentro exactamente en el cerrón, en la ciudad de Marcala, en el departamento de La Paz. Rápidamente voy a conversar con el presidente de Padres de Familia, ya que tienen tomada esta carretera donde están exigiendo un maestro y también no tiene director lo que es este centro educativo. Sí, bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Sí, hemos tomado la decisión de tomarnos la carretera porque tenemos cuatro años sin director y hemos estado sin maestro de tercer ciclo y la plaza ha andado volando hace igual cuatro años, igual plaza de dirección, igual plaza de tercer ciclo. Nosotros lo que estamos exigiendo es que dejen de jugar con las plazas y con la supuestamente incertidumbre de nosotros los padres de familia. Al final nosotros bien sabemos los auges que se tienen, la Secretaría de Educación con esas plazas y los meten como rangos políticos. Eso no debería ser así, no por el bien de nosotros, sino por el bien de nuestros hijos. Están afectando lo que es la educación de sus hijos en esta localidad. ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Vinieron alguien de la Departamental de Educación de La Paz? ¿O qué solución les han dado? No, solo un comunicado, que tuvo comunicación una persona acá con el distrital. Le dije que no, que no pasa nada, que aquí todo está bien. Bueno, y rápidamente también otro comentario, otro padre de familia. Están exigiendo ustedes que ya le manden los maestros y dejen de estar jugando con la educación de sus hijos. Sí, gracias al canal HCH, el canal del pueblo, y más que todo estamos aquí en esta protesta para poder llevar a un feliz término lo que es que vengan los maestros a nuestro centro educativo. Hace un tiempito, pues, el maestro de la dirección de nuestro centro educativo, pues, se ha visto, más que todo, suplementado así por otros maestros, que no debería ser así. Entonces, necesitamos la estructura junto con el maestro y, más que todo, pues, y los pagos respectivos a los otros maestros que les hace falta. ¿Cuál es el nombre de este centro educativo? Y también me comentaron que va a ir una comisión a la alcaldía. ¿Qué van a ir a hacer a la alcaldía? El nombre del centro educativo es el Centro de Educación Básica Marcelina Bonilla. Más que todo, pues, la comisión se formó, más que todo, para ir a plantearle a ellos allí, a las autoridades, a las distritales, departamentales, las necesidades que tenemos aquí en nuestro centro educativo. Y que nos den, más que todo, respuestas serias, porque ya es demasiado, ya mucho tiempo que estar en este tipo de problemas y no se puede. Entonces, necesitamos unas respuestas bastante contundentes para el bienestar de nuestros niños. Bueno, ya para finalizar, venga, venga, mire, ve, queremos maestros con vocación educativa. Están exigiendo los padres de familia y también los alumnos en esta localidad de Marcala, en el departamento de La Paz. Es un llamado al ministro de Educación que se pueda poner las pilas y también al director departamental que les pueda ayudar a estos niños para que tengan una educación de calidad en esta zona. Este es mi informe a esta hora del día. Rápidamente, retorno con ustedes. Hasta los estudios.